¡Suscríbete al canal! 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 Como políticos no tuvimos la oportunidad de ser alcaldes y la verdad que ahí desconocemos las situaciones. Hoy yo estoy convencido que en la alcaldía me dio la oportunidad de ser la persona que soy porque nunca terminas de aprender en política y nunca terminas de aprender como ciudadano. Esa oportunidad que me dieron el pueblo de San Martín hoy me está dando la experiencia necesaria para lograr tener una atención. Y después estar prácticamente en el Partido de Acción Nacional, estar en la toma de decisiones a nivel Estado como secretario general del Comité Directivo Estatal en años atrás, eso me permitió a mí tener la oportunidad y trato y conducir una política a nivel estatal, una política de ideas, una política de propuesta. Posteriormente, pues en la Cámara, en la Cámara la verdad que reconoces al esfuerzo de todos los grupos parlamentarios, reconoces a todos los liderazgos, hay ideas buenas, hay propuestas buenas, hay otras no tan buenas. Sin embargo, ahí es donde se disierne, ahí es donde se disirna, ahí es donde se debate, ahí se confronta la idea y donde se toman las mejores decisiones para un mejor país. Marcelino, sin duda alguna es interesante cuando se habla de la política, pero también es necesario que nos digas qué significa Acción Nacional, o qué ha significado Acción Nacional en la vida de Marcelino Rivera Hernández. Mira, pues comentarte que ha sido parte de mi vida, ahí nací, ahí crecí como panista, la verdad que yo crecí ahí en ese instituto político, ahí tuve mi formación política, ¿por qué no decirlo? Porque desde muy joven participé en todos los eventos del PAN en Acción Juvenil, y ahí fue donde yo logré obtener varias becas para diplomados, logré obtener varias formaciones políticas dentro de Acción Nacional. Hoy la nueva complejidad política social nos ha permitido también ser el candidato del PRI, y en el PRI también he de reconocer que ha sido un partido fuerte, un partido con mucha historia, un partido que tiene la formación también de muy buenos cuadros, sin embargo yo siempre lo he dicho, los partidos son muy buenos, su ideología es muy buena, los que a veces echamos a perder, esos somos nosotros, los actores políticos, y yo les puedo decir a todos que ahí estamos, también soy candidato del partido de la Revolución Democrática, un partido con mucha historia, un partido de verdadera izquierda, que hoy ha tomado la decisión de ir juntos en la coalición, ¿por qué? Porque saben que México nos necesita juntos, nos necesita a todos. A mí en lo personal me gusta mi ideología del PAN, pero al final del día los partidos en la coalición buscamos algo que se llama bien común, buscamos el bien comunitario, el bien para la sociedad de México. Bien, es interesante, Marcelino, cuando hablas de tus inicios en la política, obviamente recordando a tu señor padre, que sin duda alguna es de los personajes que nosotros le agradecemos y convivimos, y transitamos ahí en San Martín de Chihuahua, como presidente municipal, como expresidente municipal, pero también hay dos figuras que seguramente de tus inicios habrás de recordar, y muchos de ellos habrás abrevado en su sapiencia, en su sabiduría, en sus conocimientos, me refiero a Eugenio Govea y a Javier Antonio Castillo. Esos personajes en este momento, ¿de qué tanto hicieron presencia en tu vida? Mira, comentarte que las personas que me preguntan, por supuesto que hay una amistad, sin embargo en política hoy no hay coincidencia, sin embargo al final del día creo que todos buscamos un objetivo en común, tener una mejor sociedad, un tejido social muy bueno. Yo reconozco el esfuerzo y en su momento hicimos equipo político, sin embargo cada quien puede tomar sus decisiones en política. Hoy la política te da la oportunidad de tener libertades, de tomar las decisiones en lo personal, pero también en lo colectivo, y ahí es donde se forjan los buenos o malos políticos, en la toma de sus decisiones, en la toma hacia dónde quieren ir. Hoy yo estoy convencido de que el proyecto de la coalición es el mejor proyecto, yo estoy convencido de que México necesita unidad nacional, yo estoy convencido de que México nos requiere juntos, porque juntos seremos invencibles, juntos somos más fuertes que las enfermedades, juntos somos más fuertes que los desastres naturales. Comentarte que desastres naturales tampoco hay fondén, o sea, sin embargo hoy estamos convencidos de que sí podemos salir adelante con mucha energía, porque de eso se trata, levantarnos. Hoy el país no va bien, hoy tenemos que tomar las decisiones importantes este 6 de junio. Bien, es interesante cuando hablamos de la gente que en un momento formó parte de la vida política, pero en esta ocasión, en esta nueva empresa de compromiso, las condiciones son muy diferentes, son bastantes diversas, diversas porque antes en alguna ocasión fueron tus enemigos o tus amigos y viceversa. ¿Cómo conceptuas esto y a nivel grupo, pues cómo batallan, cómo le dan jugada a este tipo de situación que muchas veces la gente común y corriente que estamos en casita no logramos entender? Mira, yo en lo personal siempre he dicho, en política nunca nos tomemos nada personal, de ahí parto, siempre quienes hemos participado en cuestiones políticas, nunca nos tenemos que tomar nada personal, siempre hay que tomar las cosas como lo es, como lo es política, pero mucha gente sabemos hacer política de la buena, no grilla barata. La gente que sabemos hacer política tomamos las mejores decisiones, ¿por qué? Porque van consensadas. Hoy en la coalición hay un excelente equipo, hoy hay un excelente equipo que va a ser ganador y por supuesto que estamos convencidos de ello, por eso hoy yo te puedo decir que Quinta Masechale vamos a ganar la elección el 6 de junio, que no quede la menor duda. Nuestro compañero candidato a gobernador es una excelente persona que va a sacar adelante a San Luis Potosí. Yo estoy convencido de ello porque he tenido la oportunidad de trabajar los últimos 15 años con él con mucha cercanía. Yo también puedo decir que nuestra candidata a diputada local de aquí, de Tamanzuchale, va a ganar la elección porque es una persona sencilla, es como nosotros, es gente de comunidad y nuestro candidato es una persona con mucha experiencia que sabrá hacer la diferencia en su gobierno. Estamos convencidos de que somos una excelente fórmula y que vamos a ganar. Hay algo interesante que en los últimos años dentro del ámbito político ha sonado bastante incluso, pues muchas manifestaciones acerca del chapulineo. Los famosos chapulines ahorita ya se legalizaron propiamente que podemos andar de un partido a otro, mi Marce. Mira, muchas veces hay gente con falta de identidad. Ahí son más pragmatismo político que nada. Hoy he de reconocer que mucha gente es débil en su identidad política, no son congruentes. Sin embargo, quienes tenemos la congruencia aquí estamos y aquí estamos de frente. Y hoy yo te puedo decir que mucha gente hemos tomado la bandera del PAN, del PRI, del PRD y muchos se fueron. Pero muchas veces se van por sus decisiones personalísimas, no piensan en el colectivo, no piensan en el bien mayor, no piensan que este país está complicando la situación. Yo estoy convencido de que tenemos que ser congruentes en política, tenemos que tener una formación. Yo, si mi partido en determinado momento no me da la oportunidad o la coalición, yo hubiera apoyado a los candidatos de la coalición desde mi trinchera, no necesariamente como candidato. Yo estoy convencido de que tenemos que ser congruentes. En muchas oportunidades me ha dado mi partido y me han dado otros partidos de participar en política y creo que si en esta ocasión no me la daban, yo tendría que haber apoyado al proyecto de la gubernatura sin ningún resentimiento de nada. ¿Por qué? Porque al final del día quienes estamos en política sabemos que tenemos una vigencia y en consecuencia tendremos que tomar las mejores decisiones por el bien común y las decisiones son personalísimas. En lo personal yo hubiera tomado la decisión de quedarme en mi partido y apoyar a los candidatos de la coalición. Qué bueno que subes a la mesa al ingeniero Octavio Pedrosa Gaitán, que es el candidato de la coalición. ¿Qué es lo que más admiras? ¿Qué es lo que más respetas? ¿Qué es lo que más te estimula de este candidato? Y que de acuerdo a lo que ustedes manifiestan, pues tiene bastantes posibilidades de ser el nuevo gobernador de San Luis Potosí. Por supuesto, por supuesto que más de posibilidades, él va a ser nuestro gobernador de San Luis Potosí. Estamos convencidos de ello quienes estamos en su equipo de trabajo. Yo te puedo decir que Octavio lo conozco desde hace muchísimos años trabajando él como alcalde de San Luis Potosí. Yo tuve la oportunidad de saludarlo cuando fue alcalde, sin conocernos. Tuve la oportunidad de darle seguimiento mucho a su trabajo en San Luis Potosí. Y parte del desarrollo de la capital fue por él. Fue por él y por eso desde ahí creo que es un perfil que nosotros en el PAN sabíamos que iba a ser algún día el gobernador de San Luis Potosí. Y estamos convencidos de ello. En consecuencia, la cercanía con la gente de la Huasteca. Yo te puedo decir, cuando tuve la oportunidad de trabajar como alcalde en San Martín, él me visitó constantemente a Tempesquititla, Cuxapoyo, San Martín Cabecera, el Guayal, Poza Redonda, el Tepetate. O sea, tuvo mucha cercanía con nosotros y en consecuencia por eso hay muchísima amistad. Y por eso estamos seguros de que vamos a ganar. ¿Por qué? Porque él ha hecho un recorrido no de ahorita que es candidato, ha hecho un recorrido desde antes que estaba en sus puestos de responsabilidad. Y aparte de que era su responsabilidad a lo mejor acudir con nosotros, pero él ya estaba pensando en cómo caminar el día de mañana acá por la zona huasteca y a refrendar el compromiso para gobernar San Luis Potosí. Es interesante, Marce, en este tipo de campañas, en este tipo de comentarios. Pero hay algo que suena también muy fuerte, las famosas y muy polémicas encuestas, en donde se les da ganadores, en este caso, a la gente que encabeza la coalición Sí, por San Luis Potosí. ¿Creen ustedes a pie puntillas la veracidad de este tipo de encuestas, Marce? Mira, más allá de eso, las encuestas sirven para saber en dónde estás parado y son mediciones. Sin embargo, la mejor encuesta es la del 6 de junio. Esa es la encuesta que tomará la decisión de qué estado queremos, de qué país queremos. Nosotros, por supuesto que son de consumo, también nosotros tenemos nuestro propio material. Sin embargo, nosotros no podemos andarlo exhibiendo. ¿Por qué? Porque es para tomar decisiones particulares. Yo estoy convencido de que la mejor encuesta va a ser la del 6 de junio y ahí se verá el reflejo del esfuerzo que se ha hecho en esta campaña por parte de los candidatos y se verá el reflejo de la decisión de los ciudadanos. Porque hemos hecho la oferta política en cada uno de los rincones de la Huasteca y estamos seguros que los candidatos de la coalición vamos a ganar porque somos gente honesta, somos gente transparente, somos más los buenos, somos más las buenas personas y por eso nosotros estamos convencidos de ganar porque la gente buena vota por la gente buena. Amigos, esta mañana está con nosotros el licenciado Marcelino Rivera Hernández, que es el candidato de la coalición Sí por San Luis Potosí a la Diputación Federal. En un minuto vamos a continuar, en unos momentos vamos a continuar con más información, con más charlas, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambien a nosotros. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamazunchale, Tamán y Chapulhuacanito. En Tamuín, Santa María, Tampoán y Los Huastecos. En Ébano y Ponciano Arriaga, Cárdenas, Cerritos, en Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio, Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala. Para más información visita nuestra página oficial slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de salud. Si piensas en fiesta, piensa en Crazy Kids. Tenemos para tu evento, renta de inflables y animación con botargas, juegos y música para los peques. Contáctanos al 483-107-6707 y en Facebook como Fiestas Infantiles Crazy Kids. Garantiza la diversión de las fiestas de tu peque con inflables y botargas Crazy Kids. 483-107-6707 Transporte urbano ponciano a riega, mayor eficiencia y más seguridad. Estamos viviendo una nueva etapa por el COVID-19 y juntos podemos mitigar el impacto de este virus en nuestra comunidad. Todas nuestras unidades en cada una de las rutas están debidamente sanitizadas. Por solidaridad y como una medida de prevención, el uso de cubrebocas es obligatorio al subir a las unidades que además cuentan con antibacterial. Viaja con nosotros, siéntete seguro. Por tu seguridad, estamos cumpliendo con las medidas sanitarias que pide la Secretaría de Salud. Transporte urbano ponciano a riega, mayor eficiencia y más seguridad. Continúa el proceso de vacunación en el estado de San Luis Potosí para personas de 50 y más años, así como a embarazadas mayores de 18 años, del 24 al 27 de mayo, en los siguientes municipios. En Tamazunchale, Tamán y Chapulhuacanito. En Tamuín, Santa María Tampoán y los Huastecos. En Ébano y Ponciano Arriaga. Cárdenas, Cerritos. En Ciudad Fernández, Atotonilco y El Refugio. Salinas, Zaragoza, Tierra Nueva y Matehuala. Para más información, visita nuestra página oficial, slpcoronavirus.mx o marca a la línea COVID-19, 800-123-8888. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Por tu familia, si sales, cuídate. Servicios de Salud. Regresamos, regresamos con todos ustedes, amigos que nos están sintonizando. Sintonizando, esta mañana está con nosotros el licenciado Marcelino Rivera Hernández, que es candidato a la Diputación Federal por el séptimo distrito. Pues va a ser interesante, sabadito y domingo se anuncian, están ya en la palestra, varios cierres de campaña por ahí. ¿Qué significan o qué tan interesantes, qué tan importantes son los cierres de campaña que muchos de los candidatos y de los promotores le apuestan a este tipo de acciones? Mira, comentarte que sí, efectivamente ya estamos en la recta final, ya prácticamente estamos a ocho días de la elección. Estamos convencidos de que vamos a ganar, pero hay que cumplir con la ley, con la norma. Hoy, hoy, algunos municipios terminamos la campaña, cerramos campaña. Mañana estaremos acá también con nuestro candidato a gobernador en Tamazuchales cerrando campaña. Y así durante el resto de la semana hasta que la ley nos permita. Esto, pues más allá de ser como antes, que eran eventos muy grandes, hoy va con mayor moderación, porque hoy estamos convencidos de que lo que va a funcionar, la movilización que debe funcionar es el día de la elección. Hoy estamos convencidos que es importante que el ciudadano salga a votar. Tenemos que incentivar que el ciudadano salga a votar, porque muchas veces la decisión es de todos. Sin embargo, muchos ciudadanos no salen a votar el día de la elección. Yo por eso invito a todos los ciudadanos que por lo regular no han salido a votar, a que salgan a votar y que lo hagan por los candidatos de la coalición, porque son los candidatos responsables. Hoy, lastimosamente a nivel federal, se nos está complicando el escenario. Hoy yo estoy convencido de que México necesita contrapesos con el gobierno federal para tomar las mejores decisiones. Por eso invito a todos los ciudadanos a que salgan a votar este 6 de junio y lo hagan por los candidatos de la coalición PRI, PAN, PRD. Marce, hace tres años, la vida también, y Dios te dio la oportunidad de incursionar buscando la Diputación Federal. ¿Qué diferencia existe o cómo es la campaña de hace tres años con la actual? ¿Cuáles son algunas diferencias y cuáles son algunas similitudes? Mira, comentarte que qué diferencias hay muchas. Hoy, hace tres años, se veía un país muy dividido, muy complejo en cuestión política, con mucha situación, con mucho hartazgo social hacia los políticos. Hoy la gente ha tomado decisión. Ya aprobó el gobierno federal. Y hoy la gente tiene que tomar una decisión. Hoy hay mucha diferencia. ¿Por qué? Porque hoy la gente nos escucha a todos, confronta las ideas y tomará sus mejores decisiones. Hoy los ciudadanos creo que tienen que tomar sus mejores decisiones. Estoy convencido de ello. Y por eso hoy esta campaña ha sido muy padre, porque ha sido de idea, de propuesta, más allá de todo. Y hoy yo me siento muy convencido y me siento contento, porque sé que voy a ganar esta elección por el respaldo ciudadano, pero también por el respaldo de tres partidos muy grandes, los partidos más grandes de México. Y por eso yo estoy seguro que los ciudadanos nos van a dar la oportunidad, porque el partido del PRI tiene mucha historia, el partido Acción Nacional tiene muchísimo voto duro y también el partido de la Revolución Democrática. Por eso estamos convencidos de que vamos en esta coalición. Vamos muy fuerte, pero sobre todo decirte que hoy esta campaña me ha resultado muy exitosa. ¿Por qué? Porque los panistas se siguen identificando con el PAN. Los PRIistas se sienten PRIistas y orgullosos de ser PRIistas. Y los PRistas, por supuesto, que nos están dando la oportunidad. Y esto nos hace animarnos todos los días y nos da la seguridad de ganar la elección. La pregunta obligada de esta mañana y de siempre con los candidatos. ¿Cómo te va a ir en tu tierra natal San Martín Chalchicuautla el próximo 6 de junio? Sin duda alguna vamos a ganar San Martín Chalchicuautla. En lo personal siempre he tenido la oportunidad de ganar San Martín Chalchicuautla. Desde que he sido candidato en San Martín hemos tenido la oportunidad de ganar. Hoy yo estoy convencido de que tenemos un buen proyecto en San Martín. Estamos convencidos y también haciendo un muy buen equipo en San Martín Chalchicuautla. Y como lo decimos en San Martín, somos más la gente buena. La gente buena vota por la gente buena. Eso es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque la gente que entendemos y analizamos la situación de los municipios, sabemos, Jaime, sabemos cómo se está desempeñando este proceso electoral. Si bien es cierto, hasta el momento nosotros hemos visto un proceso electoral con algunas situaciones complejas. Sin embargo, nosotros como candidatos de la coalición hemos tomado la decisión de hacer una campaña limpia, una campaña exitosa, una campaña de ideas. Hoy en esta situación yo siempre he dicho que la gente buena toma las decisiones apoyando a los buenos. Por eso los buenos perfiles están en la coalición. Por eso los buenos perfiles están participando en política muy activos. Y por eso los buenos perfiles son los que llegarán a gobernar nuestro país, nuestro estado y nuestros municipios. Pues ya estando en San Martín, mi querido Marce, en la municipal, ¿qué esperan, qué resultados vamos a tener con el profe Pablo? Que el día de ayer estuvimos ahí en la TEPA, el segundo, en donde prácticamente comunidades pequeñas, pero muy comprometidas, con el diario y con el mensaje tan sencillo de Pablo. Mira, comentarte que en San Martín vamos a ganar, vamos a ganar, no nos queda duda con el maestro Pablo. El maestro Pablo es una persona que ha trabajado muchísimos años en la formación de jovencitos. Es una persona que ha tenido la oportunidad de servir al pueblo de su trinchera como maestro, como mucha gente que sale a trabajar todos los días. Él ha tenido la oportunidad de ser un maestro, porque todos los maestros son buenos. Todos los maestros nos han dado la oportunidad de crecer y ser las personas que somos. Yo en lo personal conocí a Pablo en la escuela de Escuatitla, porque él daba clases ahí y posteriormente se cambió a la escuela en Cabecera Municipal. Y ahí siempre lo he saludado. La escuela es frente de tu casa, de su casa, allá en San Martín. Y siempre lo he saludado, lo había saludado. Y siempre tiene el interés de participar en política. Y hoy que lo está haciendo, lo está haciendo la dada de su esposa, la maestra Angélica. Ellos son maestros de profesión, una noble profesión. Y ellos están trabajando muy duro para ser quienes gobiernan San Martín, Chachicotla. Yo estoy convencido que el proyecto del maestro Pablo es un buen proyecto. Es un proyecto de manera ciudadana, pero sobre todo es un proyecto basado en los valores de la familia. San Martín, Tamanzuchale, dos municipios que se hermanan, y más en este momento, en estas campañas. Y que nos da pie para preguntarte, Marce, ¿cuál es tu opinión del profesor Valdemar Horta López en estos eventos políticos? Hombre, sin duda alguna yo puedo decir que Valdemar Horta López va a ganar Tamanzuchale. ¿Por qué? Porque es un hombre con mucho carisma, es un hombre con mucha trayectoria política, pero sobre todo es una persona muy cercana a la gente y que sabe escuchar a los ciudadanos. Es una persona que me ha dado la oportunidad de conocerlo más, porque ya lo conocía. Sin embargo, hoy veo la atención que recibe en los ejidos, en las comunidades, en las colonias, cómo lo recibe la gente, cómo lo conoce. Se le acerca con mucha confianza. Esa es la diferencia. Generar confianza es bien fácil. Y yo estoy convencido que él ha generado muchísima confianza. Sin embargo, esa confianza se tiene que ver reflejada en las urnas el 6 de junio. Yo estoy seguro que él, como candidato, ahorita es un excelente candidato, pero será un mejor gobernante. Marce, ¿cuáles son algunos de los eventos públicos que te han impactado al lado del profesor Valdemar Horta López en estas campañas? Te podría decir, prácticamente todos, todos. Yo en los eventos que lo he podido acompañar, yo me fijo en el recibimiento que tiene la gente. Uno bien sabe, bien siente, bien palpa cuando la gente te recibe y te da la oportunidad y te da la buena atención. Yo estoy convencido que Valdemar lo están recibiendo en todos los ejidos, todas las comunidades y las colonias. Yo lo he visto y sé que es un político muy natural, muy nato, porque muchas veces en esto también hay que tener la naturalidad. Yo siempre lo he dicho y me preguntaste al principio, ¿cómo le haces para hacer política siendo Marcelino Rivera? ¿Cómo le hace Valdemar para ser candidato, un buen candidato siendo Valdemar? Porque a él no le pueden cambiar nada, lo podrán criticar, le podrán decir lo que quieran. Sin embargo, ha sido un hombre de resultados para Tamás Uchal. Marce, nos estaban hablando de la audiencia que nos comentes, que nos platiques acerca de esa famosa cabalgata en Aquismón. ¿Son efectivas o es un derroche o de alegría? ¿Por qué realizar este tipo de eventos? Mira, comentarte que esa cabalgata estuvo, la verdad, muy emocionante, muy padre. Ahí fue una reunión de amigos que nos fuimos a un paseo de a caballo. ¿Por qué? Porque nuestro candidato a gobernador festejaba su cumpleaños. Yo ahí quiero reconocer que mucha gente fue por la emoción de saludar a nuestro candidato. Ahí todos fuimos por el gusto de estar con el amigo primero y también para convivir. Porque aparte de hacer campaña, es un estilo de hacer campaña muy diferente. Es un estilo de hacer campaña con la alegría, con la emoción, pero sobre todo con la convicción y la confianza de que vamos a ganar el 6 de junio, de que estamos convencidos de ganar esta elección. Por eso ese día tuvimos la oportunidad de festejar ese cumpleaños de forma diferente con nuestro amigo, más allá del político, con nuestro amigo Octavio Pedrosa. Y muchos amigos ahí nos conjuntamos para ir. Todos íbamos ahí bien vestidos con nuestro caballo. Todos íbamos ahí acompañando a nuestro candidato, pero sobre todo al amigo Octavio Pedrosa. Marcelino Rivera Hernández, también preguntarte qué tan conocido es Marsellaqui en Tamanuchale. ¿Se acrecentó en esta campaña al lado del CIPOR San Luis Potosí? Mira, Marcelino tiene identidad propia y la gente lo conoce por lo que es. Como un ciudadano común y corriente, es una persona que va ahí caminando por la plaza como siempre y muchas veces nos hemos encontrado en la calle caminando. Y eso ayuda y permite conocer a la gente, no nada más de Tamanuchale, sino de todos los municipios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser así, muy naturales. No tenemos que andar construyendo candidaturas. ¿Por qué? Porque al final del día eso pasa. Quienes somos gente de a pie, quienes se nos ha dado la oportunidad de crecer en la comunidad, venir a la ciudad, ir al pueblo, a la zona urbana, a la comunidad, nunca vas a cambiar tu forma y tu estilo de vida. Ese estilo de vida te permite permear con la gente y que la gente te conozca tal cual eres. No tienes que simular, no tienes que ostentar. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nosotros sabemos dónde venimos y tenemos un origen y tenemos sentidos de pertenencia. Nuestra comunidad nos hace ser gente sencilla, gente de comunidad. Marce, obviamente que dijimos al inicio que las campañas están a punto de llegar a su final. ¿Cómo esperan las elecciones este 6 de junio y por qué, Marce? Mira, yo espero estas elecciones del 6 de junio con mucha ansia primero. ¿Por qué? Porque va a ser una fiesta democrática, donde vamos a ganar los candidatos de la coalición. Y yo quiero decirte que esta elección va a ser muy padre porque se va a ver el triunfo contundente de los candidatos de la coalición. Pero sobre todo, ¿por qué? Porque hoy te he de decir que en lo personal he sentido el respaldo también de mis dirigentes nacionales. Hoy yo te puedo decir que Marco Cortés me vino a acompañar a algunos eventos a Quismón. Hoy te puedo decir que Ismael Hernández, nuestro líder nacional de la CNC, estuvo aquí en Tamazuchale respaldando a los candidatos de la coalición. Yo te puedo decir que hoy nuestra dirigente del PRD, Cristina Gaitán, aquí ha estado con nosotros en Tamazuchale y en varios municipios de la región. Se ve la suma de esfuerzos, se fue el respaldo ciudadano. Va a ser una fiesta democrática muy padre que vamos a ganar los candidatos de la coalición porque para ello hemos trabajado y para ello los ciudadanos ya nos conocen. Los perfiles que están compitiendo por la Diputación Federal, a los dos los conocen porque somos bien conocidos, pero a uno lo conocen porque es una persona que viene de campo, que viene de abajo, que ha nacido en la comunidad y a otro lo conocen por los videitos ahí que sale con las armas largas, ¿verdad? Aquí, por eso yo los invito a votar, por la gente buena, los invito a votar por la gente que sabemos sacar adelante los compromisos, pero sobre todo los invito a votar pensando en su familia, pensando en el bien de México, pensando por el bien de la región huasteca. Marcelino Rivera, si el voto ciudadano te favorece, ¿qué harás por Tabasnuchale y los demás municipios en toda la extensión de la palabra? Primero, primero, tenemos que tener la mayoría en la Cámara. Yo estoy convencido de ganar la elección, pero lo primero que vamos a hacer es meter una iniciativa de ley para que regrese el programa Prospera, para que regrese el programa del Seguro Popular, para que regrese el empleo temporal, para que regrese nosotros las escuelas de tiempo completo para nuestros hijos, porque es ahí donde nos han lastimado. Eso estamos convencidos los candidatos de la coalición, no nada más de este Distrito Federal. Estamos convencidos los 300 candidatos de la coalición a nivel federal de que todo lo vamos a hacer y de ganar la mayoría en la Cámara de Diputados. A eso nos estamos comprometiendo. Tuvimos una reunión todos los candidatos y tomamos la decisión que de obtener la mayoría en la Cámara tomaremos esas decisiones. Y, ojo, no vamos a querer quitar los programas que existen. Buscaremos que se transparenten y que se amplíen. ¿Por qué? Porque también hay políticas buenas. Hemos de reconocerlo. ¿Por qué? Porque también tenemos que tomar las decisiones pertinentes. Queremos que se amplíen y se transparenten los programas que ya están. Y los que teníamos antes, asignarles recurso. ¿Por qué? Porque también necesitamos recurso para los ejidos y comunidades indígenas. Yo te puedo contar que en el 2018 el país para los ejidos y comunidades indígenas tenía 2.500 millones de pesos. En el año pasado se le asignaron 200 millones de pesos. Para este año le pusieron 0 millones de pesos para los ejidos y comunidades indígenas. Nada más han simulado el apoyo a los indígenas el gobierno federal. Por eso nosotros vamos por ese recurso de infraestructura indígena para regresarlo a los ejidos y comunidades de nuestra región huasteca. Marcelino, hace menos de 24 horas tuvimos la oportunidad de estar en tu casa, en tu hogar. Por eso, dinos, platícanos, ¿cómo está tu familia? ¿Quién es tu familia? ¿Cómo asume tu familia estos tiempos de campaña? Y también los tiempos cuando tienes un cargo popular. Mira, yo agradezco muchísimo el respaldo de mi familia, agradezco muchísimo el respaldo de mis hijos, de mis pequeños hijos. Yo te voy a contar una anécdota. El día que íbamos a arrancar campaña, por la mañana, lo primero que hago, me levanto bien temprano y mi hijo se levanta detrás de mí, mi niño, tiene siete años, se levanta detrás de mí y le digo, hijo, a lo mejor no lo alcances a entender, pero yo voy a luchar por México, hijo. Yo voy a luchar para que tú vivas bien, para que nuestros niños vivan bien, para que vayan a la escuela bien, para que sean bien atendidos en la escuela y para que el día de mañana ustedes tengan un mejor futuro junto con tus compañeros de aquí, de San Martín. Porque las decisiones, muchas, son de nosotros, hijo. Hoy tú ves a los niños, le digo, que van a la escuela, pero no tienen una bequita. Tú ves a los niños y no tienen un programa que se llama Prospera. Lo platiqué con él y él me abraza y me dice, papá, échale ganas, papá, tú siempre has sabido salir adelante. Y la verdad que me llenó de orgullo cuando mi niño me abraza y me da un beso, que te vaya bien, papá, échale ganas. Y eso, eso nos hace trabajar el doble. Cuando yo pasé por eso, lo tengo bien presente y me gustó, me emocioné, porque es un niño que es muy pequeño, sin embargo, tiene mucho alcance. Mi niña también me emociona porque ella es bien inquieta, ella siempre está echada para adelante, siempre la ves con una banderita, y ahí vamos, papá. Es la parte que me apoya mi esposa cuidando a mis hijos, mi esposa apoyándome en las actividades en San Martín, Chalchicuautla. Yo estoy convencido que las campañas se hacen en familia, porque así nacimos y así crecimos, haciendo las campañas limpias, con buenas acciones, de camaradería, pero sobre todo la campaña, la mejor campaña empieza en la familia, con tu familia cercana. ¿Por qué? Porque ellos se tienen que estar convencidos del proyecto, y lo platiqué con mi familia, con mi esposa, con mi papá, con mi hermano, y tomamos la decisión de participar al final del día, aceptar la invitación que me hicieron los, que me hizo mi partido primero, después los otros partidos. Tomé la decisión, ¿por qué? Por el buscar el bien para México, por el buscar el bien para la gente de la región, porque necesitamos tener mayor seguridad en nuestra región. Hoy vemos muchos temas de inseguridad aquí en Tamaxuchale, pero también he de reconocer que al gobierno federal no le importó quitar los recursos en materia de seguridad, por eso tenemos que recuperar esos recursos que hoy no le están asignando a los municipios de la región huasteca. Pues, Marce, estamos a 29, ya 29 de mayo, sin duda alguna, pues, una fecha muy especial, sabadito alegre. Pero, ¿qué harás, Marce, qué harás después del 6 de junio, de acuerdo a cualquier tipo de resultado? No, pues, mira, tomar las decisiones importantísimas. ¿Qué cosa? Aceptar el resultado. ¿Y saben por qué lo voy a aceptar? Porque vamos a ganar. Estamos convencidos de que vamos a ganar. Por eso vamos a asumir la responsabilidad y, sobre todo, tenemos que platicar con los ciudadanos para ver las iniciativas que tenemos que generar. Hay un tema muy importante que nos hicieron saber en un foro. ¿Cuál fue? Que la luz eléctrica de las escuelas la siguen pagando nuestra gente, la gente, los padres de familia, y en la zona rural, en la zona urbana. Y entonces nosotros ya tomamos la decisión de que prácticamente ganando, tendremos que tener mucha relación con la gente, tener foros con diferentes sectores para meter iniciativas a favor de los ciudadanos, porque no es posible que en la comunidad la luz eléctrica de una escuela la pague la comunidad, la ciudad de padres de familia, que batalla muchísimo por el recurso en la comunidad. Por eso nosotros tenemos que buscar la forma y el mecanismo de cómo apoyar ese sector y, por supuesto, que eso es lo que vamos a hacer, escuchar a los ciudadanos para ver cómo vamos a trabajar en la nueva agenda legislativa que tenemos que presentar los candidatos de la coalición. Marcelino Rivera Hernández, pues el tiempo vuela de una manera increíble. ¿Algo que deseas agregar o algo que no se te haya preguntado en esta mañana para concluir? No, pues amigos y amigas, los invito a que salgamos a votar este 6 de junio, a que salgamos a votar por los candidatos de la coalición. ¿Por qué necesitamos diputados federales la mayoría? Para que generemos el contrapeso. Porque seguro estoy que si se gana la mayoría, el partido en el gobierno, habrá mayores impuestos. Eso, que no nos quepa duda, ¿eh? Por eso los invito a que salgan a votar por los candidatos de la coalición, a que salgan a votar por Octavio Pedrosa Gaitán, nuestro candidato a gobernador, que efectivamente viene mañana, lo cual aprovecho para invitarlos, viene mañana aquí a Tamazuchale, vamos a tener tres eventos, uno en Tamán, otro en Chapuacanito, y otro aquí en Tamazuchale. Los invitamos para el día de mañana, los invito a votar por Octavio Pedrosa Gaitán, los invito a votar por mi compañera Bernarda Reyes, candidata a diputada local, y también los invito a votar por el hombre de la experiencia, por Valdemar Horta López, aquí en Tamazuchale. Amigos, y también los invito a que me den la oportunidad de trabajar por ustedes y por el bien de México desde la Cámara de Diputados. Les pido el voto para su amigo Marcelino Rivera Hernández. Marcelino Rivera Hernández, agradecerte esta mañana a tu visita, como siempre ha sido un placer, la gente te conoce, la gente sabe, creo que, ¿cuántos años tienes Marcelino? 37 años. 37 años, creo que en plena juventud, en plena madurez, con la experiencia tan grande que te ha brindado esto, y el haberte codeado con tiburones de la política, se ve que has crecido enormemente. Agradecerle a usted, amigo que nos ha distinguido, esta mañana es muy especial, en unos minutos más estaremos con otros candidatos, se les está dando la oportunidad, porque el tiempo, pues apremia, les quedan muy pocos días, muy pocas horas, y esto Marcel, pues es digno de alabarte. Buenos días, y gracias por tu presencia en este canal. Los seguimos invitando para que nos acompañen con nuestra programación, no se quede, no se vaya, quédese con nosotros. Amás Visión la imagen de nuestra Huasteca.